Rute cuenta con el patio córdobés más bonito de la provincia. Al menos, así lo ha considerado el jurado del concurso de patios, rincones y rejas de la provincia, que ha fallado con el primer premio al patio de la calle Empresaria Teresa Córdoba, propiedad Anselmo Córdoba. Mientras, Iznájar cuenta con el rincón típico más emblemático, situado en el patio de las comedias número 2. Por último, Hornachuelos tiene en la fachada de la calle Olivo número 5 el conjunto de rejas y balcones más bonito. Desde la organización de este concurso, destacan que el éxito está en la participación. Lo importante es ver la ilusión que han puesto también las ciudadanas y los ciudadanos. Hasta 28 pueblos han participado en un concurso en el que se ha evaluado 127 espacios, casi el doble que el año pasado. Estamos viendo cómo esas tradiciones, esas costumbres se están tornando en productos turísticos, y también están dejando, ya no solamente desde el punto de vista cultural, sino también económico, muchísima riqueza para nuestro sector turístico. Y es que se trata de ser capaces de redistribuir el turismo de la capital a sus pueblos. Dicen los entendidos que todavía queda, pero que la calidad de los patios de la provincia crece año tras año. Hemos visto el gran cambio que han pegado tanto rincones como rejas y balcones y patios de la provincia. Todavía le queda un poquito que se asemejen a los de la ciudad, porque aquí hay más tradición. Las dotaciones económicas de los premios han oscilado entre los 1.500 y los 150 euros. El próximo 29 de mayo serán entregados estos premios, y hasta el día 13 se pueden visitar los patios de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!